El amor que yo te di, nunca nadie te lo dará Recuérdame, y cuando lo hagas, llorarás Sufriré, sufriré, pero te juro te olvidaré Llorarás, llorarás, cuando ya no estés junto a mí ¿Y quién pensaba? Que me perdí, Henry Landy Para hacerle bailar y gozar, con amor Duchi Producciones y Patricio Records Eso, eso, eso Baila, 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 con sabor, goza, 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 con amor El amor que yo te he dado, como un juego lo has tomado Mi cariño y mi ternura, nada vale en tu vida Yo quisiera olvidarte, pero te amo tanto y tanto Hoy mis días son eternos y mi vida no es la misma Sufriré, sufriré, pero te juro te olvidaré Llorarás, llorarás, cuando ya no estés junto a mí Sufriré, sufriré, pero te juro te olvidaré Llorarás, llorarás, cuando ya no estés junto a mí El sentir es volver a vivir Llorarás, sufrirás, pero nunca me olvidarás Llorarás, llorarás, cuando ya no estés junto a mí ¡Epa! 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 El amor que yo te he dado, como un juego lo has tomado Mi cariño y mi ternura, nada vale en tu vida Yo quisiera olvidarte, pero te amo tanto y tanto Hoy mis días son eternos y mi vida no es la misma Sufriré, sufriré, pero te juro te olvidaré Llorarás, llorarás, cuando ya no estés junto a mí Sufriré, sufriré, pero te juro te olvidaré Llorarás, llorarás, cuando ya no estés junto a mí Sufriré, sufriré, pero te juro te olvidaré Llorarás, llorarás, cuando ya no estés junto a mí Sufriré, sufriré, pero te juro te olvidaré Llorarás, llorarás, cuando ya no estés junto a mí Música ¡Ay, no más! Música 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 Música